Presentamos el día de hoy la pasarela de Tavex, que es una materia dedicada a la innovación de la mezclilla y la aplicación de esta misma en ciertas prendas. Bueno, pues lo que más aprendí con este proyecto, primero que nada, es salir un poco de mi zona de confort. En relación a los semestres pasados, siempre trato de hacer cosas distintas. Me gusta lo extravagante, me gusta lo conceptual, pero siempre me costaba un poco aterrizarlo a una prenda y saber cómo se iba a ver en físico. Entonces fue un reto el patronaje y fue un reto la costura también. Pero si algo aprendí es que necesito hacerme de un equipo siempre. Siempre necesitas a personas a tu alrededor y tener mucha paciencia, investigar mucho y creer en uno mismo siempre. Fuera de lo que te digan los demás, que sí se puede lograr. Sí, es mucho trabajo, es mucha paciencia, pero sí lo puedes lograr al final de cuentas.